Música Así se preparan los comandos que conforman el Departamento Táctica Armas Policiales de Intervención y Rescate Tapir de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales, Fuerza Élite de la Policía Nacional Un personal altamente capacitado con experiencia en técnicas de buceo, rapel, francotiro, explosivos y técnicas de intervención urbana y rural Música Ha venido evolucionando y creciendo mediante como se manifiestan los delitos de alta peligrosidad Entonces eso nos obliga a nosotros como departamento a cada día actualizarnos Cada día el entrenamiento continuo, la preparación continua de toda y cada una de las áreas en las que trabajamos Con alto espíritu humanista están entrenados para dar respuesta a situaciones críticas en cualquier parte del territorio nacional Música El departamento Tapir para cumplir una misión, ahí vamos a estar No importa el tipo de misión que sea, a veces pensamos que lo vemos desde el aspecto de que solo vamos a estar trabajando contra el terrorismo, contra la delincuencia No, también el tapir se destaca también por participar en cuando tenemos catástrofes naturales, salvamiento y rescate Ahí vamos a estar nosotros, donde la población los necesite Trabajando como un solo cuerpo, los hombres y mujeres que conforman el tapir son sinónimos de disciplina, tenacidad, valentía y entrega El tapir está preparado para cumplir cualquier misión en que se nos encomiende Esto sirve para resguardar a nuestra ciudadanía, ya sea en casos de ayuda a la población o en algún riesgo que necesite la población Hoy en día trabajamos, día a día como hermanos, trabajamos solo un cuerpo uniformado Gracias a Dios, hoy en día estoy aquí porque el mando decide donde ir a cumplir las órdenes y siempre estar preparado para servir al pueblo Los comandos del tapir se mantienen firmes y preparados para cumplir en todo momento las misiones especiales a los que son llamados Siempre con el único objetivo de proteger la seguridad, tranquilidad y bienestar de las personas, familias y comunidades nicaragüenses Gracias a Dios, hoy en día